Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en The 7 Daily Sins Grand Cross Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Frauding Modo Dreyfus Este personaje que es de los personajes que requieres meterle mucho dinerito Porque su habilidad pasiva es demasiadamente interesante Entonces si quieres saber si vale la pena mejorar este personaje O simplemente tal 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 dejarlo ahí olvidado en tu box Te invito a que veas este video Y dicho eso, comencemos Drago Muy bien, antes que nada quiero enviarle un gran saludo a Momazo Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de este personaje Vamos a ver que tal está este personaje Tenemos a Frauding del desinterés de los 10 mandamientos Ya les digo que es un personaje pay to win Tenemos por aquí el tema de las afinidades Nos da el mítico cristal y aparte nos brinda un sombrero de paja cómodo Para subir la afinidad podemos subirlo con comida de empanada de carne con leche O con comida de brocheta de dragón con mantequilla Aparte de los materiales normales que son la cerveza de vernia y el elixir de aumento En el tema de las habilidades tenemos mirada helada Inflige un daño del 180% del ataque sobre el enemigo Aparte tiene extra extracción con el 20% del ataque y defensa durante un turno En la misma extracción que tiene el van de un chacos verde Nomás que este es a un personaje y el van de un chacos es a todos En la carta en plata tiene un 30% de un 20% un 30% La carta en oro es un 50% Entonces pues bueno igual vale la pena tratar de sacarla en oro por el 50% Ya que en tema de daño pues se fijan es un 20% extra Mejor sacarla de oro o la de bronce Tenemos la segunda habilidad Asesino maligno ¿Y qué es lo que hace? Inflige un daño equivalente al 140% sobre todos los enemigos Es multitarget La habilidad en plata hace el mismo daño Simplemente elimina las ventajas de todos los enemigos Esto viene bien para el monorred Y la habilidad en oro cancela ventajas y posturas y hace un 210% de daño ¿Y ahora por qué se dice que este personaje es tan pay to win? Pues por la habilidad exclusiva Desde en Evita que los héroes enemigos cuya clase de combate sea menor Que la del héroe puedan rellenar los medidores de movimiento definitivo Durante dos turnos en jugador contra jugador Entonces La habilidad exclusiva es si este personaje tiene 36.000 de CC con todo y el equipo Todos los contrincantes que tengan menos de 36.000 de CC en su personaje No podrán rellenarse la barra de ultis Aparte tenemos por aquí el movimiento definitivo Que inflige daño equivalente a un 630% del ataque sobre un enemigo Y consume 3 orbes del medidor de movimiento Aparte tenemos por aquí un dupe que Momazo me dejó subir Así que tenemos la ulti en nivel 2 Y vamos a enseñar un poco el tema del armario Tenemos 4 skins De 5 Bueno de 6 en este caso pero 4 de 5 activadas Tenemos la skin de como viene el personaje Y tenemos esta que es de compra Creo que son estas dos las skins originales Luego tenemos la que se compra Y esta creo que es la de la afinidad O también se compra la verdad es que no sé Y aparte está esta otra Y está esta otra skin En el tema de las armas Tenemos dos armas Creo que esta skin también se compra Creo Tenemos estas dos espadas Y tenemos la que trae de base el personaje Tenemos por aquí esta que la verdad es que está chida Y tenemos esta que la verdad no Está más padre esta espada Lástima que es SSR Y de complementos también tenemos el sombrero Perdón este es el de la afinidad El otro el uniforme si se compra Tenemos los dos peinados Y dos peinados extras Que pues están en la tienda Que la verdad están bastante feos Y bien vamos a probar Fraudrim Del desinterés Vamos a someterlo a varias misiones A ver que tal nos va Con el personaje Vamos a ver que tanto le logramos sacar de jugo Y revisemos el tema de las asociaciones Tenemos asociación con Quería Amor Y con esta rosa Quería Amor que nos brinda defensa Y esta rosa nos brinda daño crítico Y un 5% de estadísticas básicas Parece que de momento defensivamente funciona bien Ahora creo que tenemos ataque y defensa Yo creo que este personaje por el tema De que requiere tener mayor CC Que sus enemigos Vendría bien ponerle vida defensa Porque el personaje les digo yo Que no hace mucho daño Pero pues bueno Aquí lo tenemos con ataque y defensa Es un equipo que tenía con King Entonces le tiene el equipo UR De hecho no se los enseñé Ahorita les pongo en pantalla Que es lo que tiene Entonces vamos viendo Que tal se le va Estoy usando estas habilidades Para ver si se me hace oro La espada Aunque sea Ahí está justamente Lo que estábamos buscando Ya sacamos la ulti Y pues la verdad En este caso me hubiera gustado Más esta habilidad Para golpear en área A ver si se nos vuelve a hacer De oro esa carta O sea que me va a salir la ulti Que la siguiente carta Por favor me saque otra espada Para tener dos espadas de oro Y vivir felices Para toda la vida Ahora recuerden que Este personaje Bueno esta ulti Golpea a un enemigo Y le quita tres bolitas de orbe En este caso pues ya Chanclio Porque me bajaron Las orbes Perfecto Se hizo de oro Eso me viene Oye Oye andamos muy espadón Ok Necesitamos concentrarnos Para bajar de la ulti Yo creo que al gigante Lo veo algo complicado Que me pueda pasar la misión La verdad Lo veo complicado Porque tenemos este compa Que nos baja las orbes Pero Si se fijan El daño del personaje No es muy sobresaliente Entonces En lo que se te ocurre O en lo que puedes matar Al enemigo Pues la verdad Es que es tardado Aunque aquí Con el tema De la extracción Pues le hicimos Más daño Así que pues Nos llevamos una ulti La aguantaremos O no la aguantaremos Veamos Ok La mitad de la vida Ok No pasa nada Que en el siguiente turno Sacamos la ulti Este compa está muertísimo Vamos a recuperarnos También un poco de vida Listo Dije Falta que no se muera Vamos a sacar la ulti Vamos a golpear al gigante Para bajarle las orbes Porque esa ulti Es peligrosa Y a ver si Tenemos Un poco de suerte Y la suerte Está en nuestros lados Y podemos Pasar la misión Se está complicando Un poco Pero pues ahí vamos El gigante Ya está muerto No sabía que esta Hacía tanto daño La adita Vamos que la ulti De la adita Nos mete corrosión Que digo A la larga Sale peor Porque te pega Todos los turnos Pero Pues aunque sea Ya quedamos Uno para uno No sé si el veneno Y la corrosión Me vayan a matar Así que Vamos a ver Que tal está Porque aparte Nos está reduciendo La vida Va a depender De en cuanto daño Hagamos para robar vida Uh ¿Vieron cuanto me bajó? Uff Peligro Peligro Alerta de peligro Creo que no me lo voy a pasar Pero por poquito Uy si Me terminó matando Las mermas Es que Era morir A base de mermas O era morir A base de la ulti Del gigante Ok entonces Recapitulando Misión del fuerte Fallida Esa misión Funcionará No funcionará Va a depender Mucho del RNG Obviamente Pero pues a ver Cómo nos va Mientras nos salgan Algunas habilidades Level 2 O level 3 O sea de oro De la de multitarget Nos puede ayudar A recuperar vida De momento Vamos a ver Si esta se la puede hacer Solo Que de momento Todos los personajes Creo Hasta el Meliodas Vampiro Se la lograron pasar Creo Ya no me acuerdo Entonces vamos viendo Que tal le va El Fraudlin Ya les digo yo Que el daño Si se fijan No es muy acá Pero también El daño Que nos hacen Es poquito En donde más Nos va a doler Es con el tema De las ultis Vamos a ver Que tiene la ultima Escargada Y le vamos a pegar Con extracción A él Y aprovechando Que la tenemos De oro Tuaygod Pues que todos Van empatados Pues vamos a pegarle Al Giltander Yo creo Porque de todas formas Se va a poner El escudo Y pues ya Con la ulti Debería morirse Con todo y su escudo Creo yo Porque le estamos Reduciendo Varias cosas Tuaygod Ya cargó la ulti Peligro Alioni Creo que también Ya estaba Nada de cargar La ulti Entonces de aquí Es donde vamos a ver La resistencia Que tiene nuestro compa Ojalá se me combinen Las habilidades De multitarget Por favor La ulti Creo que no La habíamos visto Eso si Las animaciones De las ulti La verdad es que Están muy padres Casi todas las ultis De los personajes Me gustan No se murió Lástima El RNG Pues nos sigue ayudando Como ya ven Grande el RNG Mejor persona También eso Nos está Estorbando Un poco Y también Comentar Pues que La defensa Va muy bien Se nota que Tenemos aquí Un poco de De absorción De extracción Porque nos está Saliendo O sea En temas Defensivos Si aguantamos Bien Ahora vamos a ver Cuanto daño Nos hace a Leonie Sin extracción Ok ya se están Combinando las de Level 2 Digo las Las de multitarget Que son las que nos Van a ayudar A recuperar Más vida Ya nada más Nos falta El El Giltander Para que nos tire La ulti Todos nos habrán Tirado las ultis Si se fijan Este personaje Es Lento Es lento Parece que no Llevará nada De prisa Para hacer la misión Entonces Ah y no se murió Que feo estuvo eso Que feo estuvo eso Tengo que usar Otra multi Otra habilidad De multitarget Para quitarme A Giltander De encima Y a los demás Hacerle daño Porque se nos Empieza a acabar El tiempo Tic tac Tic tac Tic tac Se viene otra ulti No saben que Prefiero pegarle Este compa Para que nos Haga menos daño A ver si lo logramos Matar Mejor Que bueno Que bueno Que bueno Nos quitamos Un chico multi De encima Ulti perdón Vamos a estamparle La ulti Ay no puedo Estamparle la ulti Voy a tener que usar La habilidad Multitarget Aquí Para llevarnos Al Giltander Entre las patas Recuperar un poco Más de vida Perfecto Y la ulti Yo creo que Se la voy a estampar A Leonie Porque a Eli Todavía parece ser Que le está Costando juntar La ulti Entonces Vamos directo Con a Leonie Aunque literalmente Creo que se moría Con un espadazo Pero prefiero Asegurar La victoria Listo Cuanta vida Recuperamos Casi toda Perfecto Increíble Cuando se combinan Las cartas Es delicioso Ya nada más Nos queda Elizabeth Que la verdad Siento yo Que va a ser muy sencilla Ganarle Porque es la que Tiene menos defensa En la partida Y con extracción Y de extracción Extracción A Elizabeth Le ganaste Vamos a meterle Otra extracción Más Para que en su turno Se haga menos daño Y literalmente Ya está Finiquitada También sacamos La ulti Pero ya ni la vamos A requerir Así que pues bueno Misión de jefe Se la logró pasar Entonces Super perfecto Adiosillo Elizabeth Perfectísimo Ok Vamos a ver Cómo nos va Vamos contra Team Perforación Creo Van ulti rush No Perfecto Le sellamos A todos Las habilidades Es que esto Da mucho gusto Así que lo que Vamos a hacer Ahorita es Rusharnos La ulti De king Si 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 Yo creo que va a ser Lo mejor Rusharnos La ulti De king Lastimosamente Después de esto Pues lilia Va a poder hacer De lo suyo Pero bueno La ulti De king Literalmente Ya casi La tenemos Así que vamos A ver Que tal Nos va De momento De momento Nosotros Nos están saliendo Cosas buenas Que también Ya rushamos La ulti De fraudling Entonces Está super bien Aquí el problema Es que Pues team Perfor Pega bastante fuerte Así que vamos A ver Como nos va En esta partida De momento Creo que Nos puede ir bien Ah ok No se le borra Es que Eso está Fenomenal Vamos a hacer Esto por aquí Esto por acá Y vamos a combinar Para sacar Dos ultis En este turno Aunque es cierto Que lilia Nos puede Bajar las ultis Así como si nada Tiene dos cartas En oro Me da algo de miedo Ojalá no sean De lilia Porque si no Todo lo que estoy Haciendo ahorita Valió caca Y creo que si son De lilia Verdad A ver Ok Nos parecen Que son del demon Aún así Demon hace muchísimo Daño Porque no tenemos Al king Al king Este Rojo Para bajar La perfo Uh Nos salvamos Ja 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 Yo de verdad Pensaba que iba a ser Un F Si se fijaron Ya pasaron Dos turnos Ya este Este compa Pues ya puede ser De las suyas Así que vamos a hacer esto Dos habilidades Para pegarle a todos Y el que quede vivo Pues que se lleve La ulti de Frauling Entonces A ver como nos va Pum Perfecto Ahora viene Frauling Y creo que se va a quedar Solamente vivo Demon Meliodas No pues también Gouter A ver a quien Por contra quien se va a ir Contra el demon Perfecto Ja 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 Oye Primera vez que en la review Nos está saliendo Una partida Bastante buena De PvP Siempre son puros Fails Ok Tiene al papucho rojo Para eso nos sirve Este para eliminar Los bufos Gouter ya está Muertísimo Muertísimo Ok Saca sus habilidades Del papucho Ese obviamente Ya lo saben Tienen toda la cara Petrificame por favor Y aparte tenemos Vamos a Gouter Para el tema de De como se llama De sellar los ataques Entonces con esto Debe de morirse Gouter Y este obviamente Se me va petrificado Crack Así que yo creo que Podemos decir Que esta partida Está ganadísima Nos salió bien Porque los tres personajes Se fueron Felizmente Congelados Entonces Super bien Así que vamos A hacer esto por aquí Yo creo que Esto por acá Y vamos a tratar De rusharnos Alguna otra ulti Así que pues bueno Vamos a empezar a subir Le damos extracción Escanor Para que nos haga Menos daño Aunque tiene una habilidad En oro Que la verdad Me asusta un poco Lo más seguro Es que sea para Bajar las bolas De hordes Porque siempre tienen esa Lo sabía Me imaginé Ok Tenemos un rank Que obviamente Se va para Gouter Ojalá me salga Otra de estas Perfecto Bien 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 Ese escanorcillo No saben que voy a hacer Vamos a petrificarlo Lo petrificamos Y Seguimos rushando Ultis Eso simplemente Para que No se emocione Tanto el amigo Y ya está Ya está este pedo Tranquilamente Felizmente Vamos a curarnos Ya que estamos Nos curamos Le metemos Extracción Y aparte Le sellamos Los ataques Por si tenía Más ganas De hacerme algo Pues ya no Se le van a acabar Ahorita Ok No lo mataremos Pero pues bueno Yo creo que igual Con suerte Logra matar a uno Pero así Con mucha suerte Esto ya está terminado La verdad Que valiente Porque no se rindió Siguió hasta el final Ay perfecto Abrió la cuenta Nuestro amigo Ja 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 Ay Y luego está gracioso Porque vamos en racha Literalmente En todas las cuentas Que me prestan Los pvp Los termino perdiendo Por x o y motivo Este ya estaba ganado Con dos minutos más Que me hubieran regalado Lo íbamos a haber ganado Pero bueno Entonces aquí voy dejando Este video Para resumir Pues el personaje En donde más logra Poderse destacar Puede ser en pvp Siempre y cuando Recuerden El cc De tu fraudlin Fraudlin Sea Sea mayor Al de tus enemigos Porque si yo entro Con mi fraudlin Con 16 mil de cc Pues la verdad Es que me llevo Un tremendo chustaco En toda la cara Y no me va a servir Para nada Pero bueno Este es el personaje Que creo que Es el único del juego Que se cataloga Como pay to win Porque si le tienes Todas las skins Le subes todas las skins A UR Y le puedes subir La ulti Nivel 4 O por ahí Pues la verdad Es que hace bastante daño Entonces aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así por favor Recuerden dejar un gran like Se agradece Si compartes este video Con todos tus amigos también Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que youtube Te avise cuando esté en directo O suba un video nuevo Al canal Y sin nada más que decir Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!